Hola, ¿qué onda? Este es un stream un poquito improvisado donde vamos a hacer calabazas con los Papus Hola a todos, bienvenidos a un nuevo stream en el día de hoy, vamos a estar presentando una competencia de calabazas No, mami, Michu, ya después ya sé todo ¿Qué pasa? Era en secreto ¿De qué? ¿Nadie sabía? ¿De qué? De la competencia de calabazas No jodas, si aprendió y se ve todo bien No Casi en Vixamictia, me beso con duxo No Estoy aquí corajino ¿Qué música ponemos? Con Thoaring Con Loquechón Con Lucasto Con Sejo Pues yo digo que cualquier música Gracias, yo también estoy, yo también estoy, amigos Por ser gracias Vale, vamos a aguardar y girar una ruleta para elegir los equipos y para elegir las calabazas Día Yo me acabo de decir que no se me hace la diferencia entre mí y yo y eso, Marta, no puedo Ven para acá Cuando los dos están igual, mismo banco Duxo, Duxo va a estar con Sejo Yo no voy a estar presentado ¿Quieres presentar? Pues sí Pero no estarías con las calabazas Para eso Vale, entonces sacamos a Duxo de la competencia para añadirlo de presentador ¿Qué culo? ¡Sorin! ¡Sorin! ¡No! ¡Eres el equipo uno! Sorin, como eres el primer elegido tienes la capacidad de elegir la calabaza que quieres A ver, Sorin, le toque tú Hay que tocar la calabaza Ajá Y hacerle así Ójale Una calabaza ancha Para las anchas son mejores Así que van a elegir esta calabaza que es la más gordita Le gustan goles Tiene más fácil Elijo esta Me gustan goles Ok Eres el equipo uno, ¿vale? Kendo Kendo, vas a ser el integrante del equipo dos Te toca elegir una calabaza Muy complicado, ¿eh? Todas son muy similes Todas son lo mismo No, ok Akino Akino, eres el integrante del equipo tres El equipo azul Felicidades, escoja su calabaza Vamos, presentador Rípatela A ver, Akino, tienes una difícil edición entre tres calabazas completamente distintas Esta ¿Por qué la más chiquita? ¿Por qué no tienes tíker? No tiene tíker Ah No, 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 no Te ves de repas ¿Cómo? Y el último, capitán Va a ser Chon, 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 chon ¿Eso no es Micho? ¡Micho! Siente la palma Siente como que si hay una bolita por ahí Esta me llama, pero voy por nomina esta de acá Oh, vámonos Vale, ahora vamos a elegir los equipos Sejo Vale, Sejo, vas con Suari Vale, vas a ver quién va con Kendo ¡Lukas! 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 Efectivamente 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 Bueno muchachos, pónganse por favor que uno con su team rápidamente Este... si no con esto le voy a... ¡Trampa! 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 Ok ¿Vos sé qué cosa? Es que sí, podemos tomar referencias de internet ¡Ah, qué tramposita! No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no ¿Quién es tu team? Yo estoy con Micho Mira niña, vas dos, ¿ah? Vas dos Sí Se me ocurrió algo, vamos a hacer una... Vamos a agarrar la barra Sí, ¿no? Entonces aquí va el pene Duxo, tuvieras tu mano, te checa preguntando así de que bueno, ¿qué estás haciendo? Está obvio, pero ahí también empezamos, ¿cómo estás? Bueno, entonces bien que empecemos, por favor Bueno, empiecen por favor muchachos, empiecen, 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 empiecen Florín, Cejo, ¿cómo se va su equipo? El... Cejo... Cejo chulo Les van a hacer una cabeza, compadre Miren, qué importante Cuidado, papá A ver, ¿cómo se llama su equipo? Por favor, díganos Silvionte Silvionte ¿Quién es Silvionte? Silvionte Madre mía, de verdad, tú te pasas Maldito, Spiderman, ¿qué estás haciendo? A Venom La reina Se salió bien, ¿eh? A los pendejos de al lado de un cuadrado les costó mucho, así que... No, no, nada, nada, nada Yo soy profesional Ah, ok Madre Sí, sí, sí Ah, pues aquí están... Aquí están los más profesionales Hola, hola A ver, muchachos, ¿cómo se llama su equipo? ¿Cómo se llama su equipo? Los ñameados Los ñameados ¿Los ñameados? Los ñameados Los ñameados Ok, ok, ok Es que estamos ahorita mismo sacándole el relleno para que, pues, no se nos caigan las cosas Y para que no huela feo Y para que no huela feo Ok, ok, ok Entonces estamos tratando de sacarle lo de adentro, miren adentro Ajá Y pues ya nomás estoy tratando, pero nunca he hecho esto, entonces... ¿Lukasta me dijeron que no me iban a ver? Vuelen Eh... Eh... Por favor No es lo que parece Obviamente no lo estaba haciendo con la mano, me la lavé, eso Sí, eh... Ah, no, te la vas a comer, así que... ¿Cómo se llama su team? Le he preguntado a todos ¿Cómo se llama? Kendasta 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 Está jodido el nombre, pero, pues, no se me ocurre otra cosa ¿Cuál equipo creen que va a hacer la pelabaza? Suari Suari ¿Están hablando mal de mi hijo? Eh... no, por favor, vete a tu... Ah... No puedes, no puedes, no puedes ver No puedes ver Profe 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 Por favor, profesor Duxo Dígale algo No, a la próxima le meto el palo No, perdón, perdón Oye, pero eso es castigo por el mío Bueno, pasó y nunca se sabe A ver, ¿se quedó solo ese team? Lo que pasa es que estoy tratando de con estas cositas duras de la grapa Hacer unas orejitas de gato Y una cara kawai Entonces ahí, Michi está dándolo todo Estoy haciendo cremoladas, ¿alguien quiere? Michi Está que resupre, Michi No A ver, a ver su avance Este es el avance Lo llamamos simbionte Maldito Si lo puedes ver Tenemos algo bastante bien para ti Mira tú, mira tú Pues sí, te salió bien, ¿eh? No salió ni mierda No se ve nada, pero sí Ahí, ahí creo que sí se ve Como para ir raspando No, no lo ves No, ya bueno Será sorpresa, chat ¿Qué estás molestando a mí? A mi compañero de piso No, no, yo estoy... Yo ya estoy entrevistando ¿Qué estás haciendo cejitas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le importa? Ya le dije Aquí no venga a molestar 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 Pero... Te faltó acá, maldita criata Ya, miren Este es la boca Y este de acá... El intento de ojo Estamos en eso Estamos en progreso Vamos a borrar, le devuelvo la cámara Ahí podemos ver Cómo alguien está chambeando Y... Tú puedes, tú puedes, tú puedes No sé si ustedes, pero a mí me provocaba un squirt Iré por él ¿Con qué? ¿Con qué? Lento No, pues el pulso potente ¿Años jugando Michael? Ay, que acaba ¿Qué pasa de la nariz? ¿Cuándo? Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Hay que ver... Ah, mierda Ah, a ver Ah, a ver La que se llama Gótico Ah, mi tala Ok, es mi favorito, eh ¿Qué? Eh... Muy bien, muchachos Sigan así, buen trabajo A ver, a ver, cómo van A ver, cómo van Son los ojitos Las pupilas Ah, es un ojito Ok ¿Qué? Este no es un ojo, güey Yo la tengo Me gustaría que el presentador venga Y muestre esto Ah, a ver Eh, no me des No me des Ah, a ver Y... Hazle, hazle La boca nomás Es que yo soy... Ya está hecho Ya está hecho Ya, mano loca Abre la boca ¿Cómo? Cuando no hacen nada Haz la ilustración Ay, vamos Vamos Ni se nota Es que ni se nota No se nota No se nota nada Ah, sobrado No se nota media hora ¿Tienen los otros? Ajá Y la verdad Tengo un poco de fe ¿Sí? Vamos Se me va a tirar mierda Estamos jalados Es que no lo escuchamos Cómico Que haga un corte mal Que haga toda la calabaza A la mierda Pero también con esa huevada ¿Por qué no con el chiquito? Es que... Que le guste grande Le gusta grande Cada quien, cada quien Que hagan los papos realmente Dolo de bailes Fuercitas Entierran a mixtia Guerra de calabazos Con el peder La de calabazos ¿Qué del cabrás? ¿Cuánto fue? Yo creo que la tercera Esa fue la idea Uno y saboteo es la calabaza de mixta la basura Uno y la voto de acá del, del de parlamento De así Adentro acá, eh Está hermoso. Ah, la verga. La mierda, la mierda, la mierda, eh. Nac, nac, nac. Me voltea un poquito para acá, sí. Ajá, ahí, 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 ahí. Turun. Turun, turun, turun. Ah, está bien. Ya tenemos un claro ganador. Ay, cara, es muy bueno. Hay que decir lo que sé. Dijiste a gente que no va a ser con talento, Dios mío. ¿Te dijiste que es un musical? No, yo no dije nada. Dije que está muy bueno. Yo creo que es una calabaza más del montón. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nosotros hemos querido ir a probar algo distinto. ¿Qué es esta hueva de mi galería? ¿Qué? Hay que, tienes que esperar. Bueno, esa es la muestra de por qué la innovación no siempre es buena. Tienes que... Atento. A ver, ábrelo. Bueno, atento. Les voy a mostrar el tiempo. ¿Qué? Se puso... Gracias a este tipo de videos. Pero está bien. Está bueno. Está bueno. Está bien. Está bien. ¿Te vas a criticar? ¿Te digo que está bien? Si te digo la verdad. Es una mierda. Es un boceto. Es un boceto. El resultado final va a ser distinto. Lentito, pero seguro, ¿verdad? Ok. ¿Y qué sabes? ¿Qué? ¿Eh? Es que... Es que... Así es. Es una idea. 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 Estos pendejos, man. Bueno, amigos. Esa es la sección en la cual vamos a leer todos sus comentarios. Díganos quiénes son sus calabazas favoritas hasta el momento, por favor. ¿Pero Serito, no? ¿Quién vote por mi equipo le voy a regalar a Spiderman cada uno de ustedes? No, no, a ver. ¿Qué? No, pues ya voto por el de Micho y yo también, al que ya tengo Spiderman, pero no me perdieron. Pi, pi, pi. Un VIP al que vote por el equipo de Sejo y Spiderman, así es. Me acuerdo en el Spiderman. Tenías 30 votos, ahora tienes 25. Creo que dejaron de votar. Sí, sí, sí. Tengo Play 5, así que mejor hacerlo de mí. El gato ETS de mi tía. ¿El hoyo glorioso de qué? ¿Mierda? Ese loco piensa que es más que chevo. Mira, mira, mira. Es una presentación. ¡Hala! Puta madre, míralo. ¿Se la creyó? Todo por un vida de pie. El canal de Swaring. No le lees, no lees. No lees. No le lees, oh. No lees. No lees. No lees. No lees. Ya es personal, eh. Ya es personal. Este es el momento más esperado por todos ustedes, muchachos. Vamos a presentar las calabazas de cada uno. Y vamos a decidir quién es el ganador. Va a ser tres votos. Uno mío. Uno de Ari, que está atrás del celular. Y uno de ustedes, Chad. Así que... Ok, muchachos. A ver, por favor, dinos... ¿Qué es lo que has hecho? Enseñale a la cámara. Primero que nada quiero decir que el arte es... Ok, es una obra de arte que... Ajá. Que representa el renacimiento. Toda ahí la cultura. Hicimos una especie de... Cara de creeper. O gay. Presentando al rap de Minecraft. ¿Vale? ¿Para qué? Si me permiten, estoy explicando. Atentos, atentos. Ah, sube. Wow, wow, wow. Sí, 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 nice. Insana, eh. De Minecraft. Desde aquí atrás. Calabaza de Minecraft. Sejo llora mucho, entonces... Pero voten por nosotros. Y voten por Sejo. ¿Y voten por Sejo? ¿Tú qué tienes que decir respecto a tu calabaza? ¿En qué se inspiraron? Los cubitos del Minecraft que tanto queremos. Se mente yo. Dos horas. Ay, qué bueno. Sejo va a llorar si no votan por él. Voten por Sejo. Ok, ok. Si no votan por Sejo, no entra más en nada. Vamos. Ok, equipo de... A ver. ¿Quién Dasta? No. ¿Ese mismo? Los madafuckers. Los madafuckers. Los hijos de puta. Fue muy complicado pensar en qué hacer, ¿verdad? Sí. Fue súper complicado. Y le dije, Luca, hasta qué haces todas las noches. ¿En qué piensas todas las noches, no? Ok, ajá, sí. Me dio una idea muy fuerte, ¿no? ¿Cuál cuál es? Doy chica. Otro detalle que incluimos es que todos ponen la linterna desde arriba, ¿no? Ajá, claro. Nosotros innovamos y le hicimos un hoy a la cola. ¡Oh! Para nada. Para innovar. Para innovar. Claro. Ahí va. Vale. ¿Algo que quieres decir? Podemos, podemos. ¿Puedes mostrarme desde adelante todo perfecto de la...? Sí, muéstranme. Porque no has mostrado nada. ¡Oh! Y sigue los pelitos también. Ok, pero con la linterna, con la linterna. ¡Ah, la verga! Por dentro se ven los cables de los animatrónicos, ¿eh? ¿Esta no es una promoción pagada, chicos? No mames, si hasta tiene como las... Las... Oye, ese es muy gote, ¿eh? Oye, pues para hacer el equipo que peor iba... O sea... La verdad es que sí se lo repara. Ah, y otra cosa, los cachetes. Miren los cachetes. A ver. Los cachetes no son hoyos. De hecho, los rascaron. Lucas te lo rascó. Ah, qué buen detalle. Y de hecho, la iluminación es distinta en los cachetes, ¿no? Sí. No, pues... Deberían vender, deberían vender, ¿eh? ¿Deberían vender esos? Ok, muy bien, muy bien, muchachos. Bueno, muchachos, bienvenidos el día de hoy. Es una noche importante, ya que el día de hoy tenemos nuestro proyecto de ciencia, titulado simbionte. Nos inspiramos, obviamente, en el estreno, en el Gothic, que todos sabemos que va a ganar. Obviamente. Y lo llamamos una pequeña representación a Venom, el simbionte de Spider-Man 2. No, pero se le pega la calabaza. Y, teniendo en cuenta de los que ya jugaron el juego, hay una referencia a algo más, quisimos darle este detalle iluminado. No, como me spoilees, te matan. A la verga. God. God. Ay, pues sí está God, ¿eh? ¿Verdad que esto está mejor? No. Está mejor. Pero yo no interrumpo el espacio de mis compañeros. Muchas gracias. A ver, muchachos, díganos, por favor, ¿qué es esa cosa? ¿Cómo que esa cosa? Decidimos hacer un personaje como más kawaii, porque nuestro equipo era... Todo ya es muy tétrico aquí. Sí. Entonces, hay que intentar buscar algo lindo. Innovar. Algo más alegre. Exacto. Entonces, decidimos hacer una carita kawaii con pequeños cuernos que implementamos aquí. Ninguno tiene cuernos. Ninguno tiene cuernos. Ninguno tiene cuernos. ¿Y la luz? Ahí está la luz. También hicimos un pequeño detalle de hacerle una aguja de abajo. ¡Ay! ¡Tarán! Se ve bien. ¡Qué posición! ¡A que se ve bonito! ¡Está bonito! ¡Es cuatro brazos! ¡Ay, qué apuesto! Si es kawaii, ¿no debería ser lindo? Ahí mantenga la mano. Vale, es momento de hacer la votación. Tenemos al equipo uno de Swatting. Voten, voten. El Creeper. El equipo dos de Lukasta. El equipo tres de Aquino y Locochon. Y el equipo cuatro de pues yo y Michu. ¡Vamos! ¡Está bien bonito, man! Ahora sí, mira cómo se ve. Lo voy a poner en secundaria. Vete a la verga, vete a la verga. Ahí está. ¡Oh! ¿Qué? Miren los cachetes de Toy Chica, chicos. No mames. Me haces detalles, papu. ¡Está buenísimo! ¡Hola, tu abuelo! ¡Eh! ¡Eh! Toy Chica. ¡Uy! Está aumentando los votos de Toy Chica, eh. Solo digo. El Venom igual está junto a Toy Chica casi casi, eh. Bueno. Bueno. Ya no, ya no, eh. No, pero hay que ser honestos. El mejor es el de Toy Chica, pues. Bueno. Falta mi voto, por favor. Falta el voto de Ari. Falta el voto de Doso. Falta el voto de Doso. El de Ari ya sabemos el voto. Voten al de Creeper o se follora. Voten al de Creeper o se follora. Voten al de Creeper o se follora. Si no votan por el Creeper o se va de huevones, ya lo dijo. El Creeper y el gato se están peleando muy reñidamente, eh. ¿Por cuál es el peor? El voto, claro, ganador. Es el equipo de Venom con 60% de los votos. 2262 votos para el equipo de Venom de Aquino y Locochon. Este ha sido un momento muy difícil. La verdad, he de admitir que ha sido un momento muy, muy difícil. He pensado mucho esta situación. Y creo que mi voto se va a ir con... Caraje. Pues mi voto se va con el equipo de Locochon. Muy bien. No, no, no. A ver, fuera de joda, a mí personalmente me compraron con el Venom. Soy fan de Spider-Man, así que sí, me gustó el Spider-Man. ¿Qué? ¿Estamos más que el de Chica? A ver, es que me gusta el Toy Chica, pero es que yo soy fan de Spider-Man. No Toy Chica. Pero, ¿y en calabazas? Pero, ¿y en calabazas? ¿En calabazas? ¿En creatividad? A ver, a ver, a ver. O sea, honestamente. Ya, ¿sabes qué? Me voy a volver gordo en Ramsey, como se llama ese amigo que es bien cabón. Miren, amigos. Les voy a decir las cosas como son. Esto de acá. Esto de acá. Esto de... Esta porquería. Esta cosa son literalmente líneas rectas. ¿Ok? Así que... A ver, Toy Chica, Toy Chica. Crítícalo. Toy Chica, igualito. Son cuadrados. Son cuadrados. Tiene un diseño bueno que este de acá. Pero, hay que admitir algo. Y es que... Por acá tenemos a el Venom. Que yo considero que es más difícil hacer ojos de esa forma. Y los dientes en forma puntiaguda. Y tenemos... A ver, este está difícil de hacer por las orejitas y todo eso. Pero es que no le veo la forma, men. Disculpa, es que... Es que, pues... Pues... Muy bien. Entonces, bueno. Pues sí. Por eso mi voto va para el Venom. Si tiene algún problema, no importa. A ver, yo voy a hacer el Venom esta. Mi favorito. Y sin contar detalles, pero mi favorito es el del gato. Se me hace muy bonito. ¿De verdad? Sí. Se me hace muy bonito. Va a quedar muy mal. Si no se lleva un voto. No, sí es mi favorito. Se me hace muy bonito. Pero en cuestión de detalles y la iluminación, tomando en cuenta eso, gana Toy Chica. ¡Chúpela, chúpela, chúpela! Se lo pregunté. Bueno, es verdad. No había visto esta mamada de acá, eh. Sí. Por eso yo le di mi voto a este. Porque tiene datos que... Yo tengo sí favoritos. Lo de acá. Lo de acá, los cables. Y la parte de arriba. Está muy bien presentado. No me separo del relleno. Yo tengo la respuesta. Bueno, pero este es el simbionte. O sea. Es el simbionte. O sea. Es el simbionte. Claro, es el simbionte. Y mire. A ver, hay que dar la verdadera respuesta. ¿Qué? Es el simbionte. Bueno, ya. Dilegué el play. No, ya. Dos a un voto, gana el Venom. Sí, eso va. Felicidades. Aquí no felicidades. No hay que ser. Bravo, bravo. Bravo. Vamos a decir la cosa que no son y la respuesta correcta es que todos están bonitos y es un buen trabajo de todos. Bravo. Está mintiendo, pero igualmente es un buen mensaje. Es un buen mensaje. Vamos a parar. Si yo hubiera sido jurado, yo le hubiera dado ganador al Toy Chica. Yo le hubiera dado al Toy Chica. Sí. Yo también le hubiera dado al Toy Chica. Sí, exacto. Toy Chica no está acuerdo, gente. Sí. Yo también le doy a Toy Chica. Yo también le doy a Toy Chica. Yo también le doy a Toy Chica, ¿verdad?